Bueno, lo habíamos anticipado a Alejandro Topo Rodríguez, estamos hoy con él, él es diputado nacional. Topo, Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Rodolfo, gracias por el interés en dialogar con nosotros. Buen día. Por favor. Siempre hay temas de interés, bueno, obviamente temas nacionales que repercuten profundamente aquí en la ciudad de Tandil, como casi todos los temas. Uno de ellos tiene que ver con esto que el presidente ha trasladado al Congreso que tiene que ver con el proyecto para tratar la ley del aborto. Contanos un poco, sabemos que hay una posición muy definida de tu parte en este sentido. Sí, sí, yo creo en la vida desde el momento mismo de la concepción y por eso no voy a acompañar ese proyecto. lo que no quita que sea muy respetuoso, creo que todos tenemos que serlo, de la posición o las convicciones de los demás. Ojalá este debate se hubiese planteado y esta discusión se hubiese planteado de una manera diferente. A mí me parece vergonzoso que quieran arrastrarnos a discutirlo en cuatro días, martes, miércoles, jueves y viernes, y ya nos llevan a votarlo el 10 de diciembre. Pero, además me parece triste, poco oportuno, que el gobierno, en esta etapa donde la salud necesita de tanta atención por parte de las autoridades a raíz de la pandemia, poner este tema en discusión no es oportuno para la Argentina, es un momento triste que estamos atravesando y además divide profundamente a la sociedad. Yo hago una apelación a sostener y mantener la prudencia, el respeto en medio de este debate y tengo la impresión de que el proyecto no va a ser aprobado, tengo la impresión de que el Congreso finalmente no va a aprobar la ley de legalización del aborto, esa es mi impresión. Alejandro, ¿y esto va a ocurrir en diputados o en el Senado? Porque da la sensación, o por lo menos la sensación térmica que uno aprecia, es que podría salir en diputados pero no así en el Senado. Y después te pregunto si el voto tuyo será similar a lo que ocurrirá con otros diputados del labañismo o como suele ocurrir, digamos, cada uno tendrá su forma personal de votar. Dentro de muy pocos días, en 10 días, seguro, va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Y luego, como ustedes saben, viene la instancia del Senado. No tengo claro cuál va a ser el resultado en la Cámara de Diputados, pero creo que al final del proceso, en el Senado, no va a ser aprobado. Como bien decías, son temas que no seguían por una lógica político-partidaria y dentro de nuestro bloque y de nuestro interbloque, seguramente habrá, porque ya se han adelantado, posiciones distintas, aunque respetuosas, distintas seguramente en el momento de votar. El marcar que esto no seguía por una lógica política-partidaria, significa que evidentemente abre grietas dentro de cada uno de los bloques. Digamos como que no solamente hay una grieta, sino que va a haber varias grietas con este tema, ¿no? Ni en este, ni en ningún otro tema que haya diferencias, se justifican grietas de confrontación. Por el contrario, una sociedad democrática se construye esencialmente sobre la base de las diferencias y las tolerancias en torno a esas diferencias. En la medida en que se tome con esa filosofía, será natural que se expresen posiciones distintas y no es conveniente que esas posiciones distintas signifiquen conflictos o peleas irreconciliables sobre estos temas que importan a la comunidad en su conjunto. Alejandro, otra cuestión que, bueno, se está debatiendo por estas horas, tiene que ver con la propuesta oficial sobre la designación del Procurador General, es decir, el jefe de los fiscales, un cambio que implicaría, por cierto, casi una mayoría automática de quien esté gobernando, atento a poder mantener o no al jefe de los fiscales. ¿Cuál es la posición que tiene el bloque o tu posición personal? Sí, yo creo que no es momento de cambiar las reglas de juego y cambiar reglas institucionales de semejante envergadura, de tanta trascendencia, requiere de consensos muy amplios, extendidos, que involucren a todas las fuerzas políticas, porque en la democracia normalmente lo deseable es que haya alternancias, y entonces cambiar las reglas de juego sin considerar lo que eventualmente otro sector político, que por el voto popular puede estar gobernando en el próximo turno, está pensando y está considerando al respecto, no es conveniente. De lo contrario, se genera una disputa política en torno a las reglas institucionales y eso no es deseable. En nuestro bloque de consenso federal hay una convicción similar a la que he expresado en el sentido de que no vamos a acompañar esa modificación, esa decisión. De la misma manera que oportunamente adelantamos un criterio similar con el proyecto de reforma judicial, requiere más consenso, más tiempo, y en todo caso que el conjunto de las fuerzas políticas se expresen de acuerdo. Porque repito, no es una política pública en particular, se trata de un cambio institucional en las reglas del juego, y por lo tanto se hacen o deben hacerse de manera que duren muchos años. Y en ese sentido, creo que requiere tanto apoyo, y hoy no lo veo, que lo conveniente es no apurarse en torno a esos temas. ¿Estos temas de alguna manera ponen en riesgo lo que sería la independencia del poder judicial como tal? No estrictamente, pero no contribuye a una prudente relación entre los poderes independientes. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa constituyen extra poderes. No son, desde el punto de vista constitucional, parte ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Habiéndose definido así en la reforma constitucional de 1994, debemos ser muy respetuosos por la naturaleza de los organismos de que se trata. Y así como estabas convencido, Alejandro, que la ley del aborto no va a salir, ¿qué pensás de este proyecto? No lo tengo claro. Sinceramente no sé qué va a suceder. Dependerá de la posición que vayan tomando los distintos bloques. Todavía no forma parte de la agenda de discusión en la Cámara de Diputados. Se prevé que puede venir de un momento a otro. Allí tendremos mucho más clara cuáles son las posibilidades de que se apruebe o no. Bien. Estamos con Alejandro Topo Rodríguez, de Consenso Federal. Bueno, hay una cuestión que por ahí no involucra a Tandil en este caso, pero sí a la Ciudad de Buenos Aires y que hoy el bloque del labañismo estapa del diario Clarín por este tema. Así que no queríamos dejar de preguntarte. ¿Habría un paso más del Gobierno Nacional para quitar algunos puntos más de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires? Y acá el Consenso Federal va a tener sin duda un rol importante también a la hora de decidir esto. Nosotros en estos días expresamos que oportunamente Mauricio Macri le dio un guadañazo a los fondos nacionales para darle recursos de más a la Ciudad de Buenos Aires. Ese guadañazo no puede ni debe ser respondido con un guadañazo inverso, porque de lo contrario se instala una lógica en la que cuando cambia un gobierno le dan guadañazo a una provincia o a una ciudad de signo político distinto. Por eso, así como en su momento fuimos críticos del guadañazo de Macri, hoy planteamos que hay que resolver ese asunto en un diálogo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Diálogo que no inventamos nosotros. Lo inició el presidente Alberto Fernández. Ustedes lo recuerdan, especialmente antes de la pandemia, una de las primeras decisiones del actual Gobierno fue iniciar un diálogo con la Ciudad de Buenos Aires para generar algún tipo de devolución o compensación de fondos que se suponía, y yo creo que es así, estaban asignados de más a la ciudad autónoma. Sí que emprendió en su momento el camino de diálogo para lograr un acuerdo que es esencial al funcionamiento del federalismo. ¿Por qué se interrumpió? No lo sabemos. Nosotros lo tenemos bien claro que en esta materia no debe intervenir el Congreso y que debe resolverse entre ambas partes. Y si hubiese algún tipo de controversia, la Constitución es muy clara. Interviene la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Así que esa es nuestra convicción. Bien, uno de los temas que en los últimos días ha surgido también desde el Senado, ha salido ya el proyecto aprobado, tiene que ver con bibliotecas populares. Bueno, básicamente, en este sentido, ¿cuál es la postura? Teniendo en cuenta que ahora será diputado quien debe analizar este tema. El Senado aprobó una modificación a la Ley 23.351, que es la Ley de Bibliotecas Populares, y en su artículo 5 se incorporó una modificación, que es muy importante. Es muy importante. Tandil he recibido inquietudes, por ejemplo, de la Biblioteca Sarmiento, de la calle Quintana, de Brian Urban, que también trabaja en estos temas, porque esa modificación en la ley permite que las bibliotecas populares no tengan que ser eventualmente, ante un problema de carácter económico o financiero, embargadas ni en su bibliografía, es decir, en sus libros, ni en su material informático, es decir, en su sistema informático o computadora que puedan tener a disposición de los chicos y de las chicas, ni en uno o el único de sus inmuebles. Es decir, que resguarda la posibilidad de, frente a cualquier contingencia económica, que lo básico de una biblioteca popular siga estando a disposición de la comunidad. Son organizaciones tan importantes y tan poco beneficiadas por las políticas en los últimos años que hay que ponerse al hombro esta causa. Yo voy a empujar ese proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto que, fíjense qué interesante, viene impulsado por dos senadoras mujeres de dos signos políticos distintos. La senadora peronista Norma Durango de La Pampa y la senadora radical Estela Olalla de Entre Ríos. Me parece significativo apoyar un proyecto de dos mujeres, una peronista y otra radical, a favor de las bibliotecas populares. Voy a empujar muy fuerte a la Cámara de Diputados para que también se apruebe y que sea ley a favor de las bibliotecas populares de todo el país. Correcto. Estamos con Alejandro Topo Rodríguez. Alejandro, un tema que, a ver, ha bajado quizá en cuanto a la expectativa porque no usamos tanto gas con estas temperaturas. Pero, ¿cómo siguen los proyectos que primero habías impulsado, luego la diputada Schwin en este sentido? ¿Ha surgido alguna novedad? ¿Ha habido algún avance? Esto, recordemos, tiene que ver con la posibilidad de subsidiar gas precisamente para ciudades como Tandil y otras. Yo he empujado muchísimo ese proyecto. Yo lamento que el gobierno, el oficialismo, no le dé la prioridad que tiene. Ya ha pasado el momento de más intensos fríos durante el año y siguieron llegando facturas con muy altos consumos. Lo único que espero es que, ahora que se inicia un periodo de sesiones extraordinarias, donde solo se puede tratar los temas que envíe el Ejecutivo, tenga el Ejecutivo la preocupación de incluirlo en la agenda de discusión. Especialmente, adictámoslo desde ahora, desde fines de noviembre, porque va a venir un aumento de tarifas a principios del año que viene. Entonces, ¿tiene sentido seguir demorando una política que es totalmente lógica a favor de la clase media trabajadora y de los más humildes, que es aplicar con los propios fondos que se recaudan de las facturas un subsidio a los sectores que más necesitan tener una factura de gas accesible? Ojalá lo impulse el gobierno. Yo estoy a disposición, como siempre, para discutir si eventualmente hubiese que hacer algún tipo de modificación. Hoy se encuentra en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados. Muy bien. Estamos conversando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal. En alguna oportunidad, bueno, hemos conversado en reiteradas ocasiones, porque lo siguió al tema, el tema de las retenciones para la soja y la devolución de las retenciones. El pasado viernes, justamente, fue publicado en el boletín oficial algo que se había anunciado hace como 15 o 20 días. Bueno, básicamente, también queremos su opinión al respecto y el tiempo que transcurre entre paso y paso de esto. Sí, sí, efectivamente, el día viernes en el boletín oficial de la República Argentina se publicó la ejecución, finalmente el cumplimiento de esa decisión y el listado completo de todos los productores, pequeños y medianos productores que van a recibir esa compensación. Son más de 31.000 en todo el país. No tengo claro cuántos son en la ciudad de Tandil o en todo el partido de Tandil y de la región, pero seguramente los amigos de Federación Agraria Filial Tandil tendrán más precisión al respecto. Es algo insuficiente, pero necesario. Insuficiente porque no alcanza con esa devolución, pero era necesario porque logramos aprobarlo hace casi ya un año. Bueno, ojalá que este tipo de demoras no se extienda también en otras situaciones que necesitan una rápida respuesta por parte de quienes invierten para producir, que son básicamente los sectores del campo y de la industria y del pequeño comercio en la Argentina. Yo quiero insistir en que podamos tener la convicción de aprobar una ley PYME, que significa cero impuesto a las ganancias durante tres años a las pymes agroindustriales, industriales, de comercio, servicio, de la construcción, que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Realmente tener esa posibilidad de desgrabación impositiva no va a hacer bajar la recaudación, sino que en el mediano plazo va a aumentar más la recaudación y permite además aumentar la producción y el empleo, la creación de puestos de trabajo que es tan importante en la Argentina. Correcto. Alejandro, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Muy amable, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Un abrazo. Alejandro Topo Rodríguez, charlando con nosotros. Bueno, desde Buenos Aires, el diputado nacional, hombre de Tandil, charlando de varios temas. Como siempre, distintas cuestiones que abordamos con él y que, por supuesto, le agradecemos. Rodolfo, antes de ir al cierre, tenemos novedades respecto al tema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.